¡Qué lindo! Uno que se le vuelta, vamos. ¡Qué lindo! 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 Pero sí, digamos, tengo mitad de mitad La mitad de mi vida para la música y la otra mitad para la música Cuéntame, en esa mitad de tu vida para la música ¿Qué haces con la música? Digamos, me dedico al jazz Tuve la posibilidad de tocar con distintas orquestas de jazz acá de Buenos Aires Y después también en Rosario, me muevo mucho, soy de allá Dame algo, dame ¿Cantó algo? Sí, agarrá el micrófono de mano Es que quiero saber, quiero descubrir qué tanto nos equivocamos Nos equivocamos mucho Why don't you fill my heart with song And let me sing forevermore You are only alone For all I worship and adore In other words Oh, please be true True to my heart In other words I love you Oh, yeah Oye Nos equivocamos Nos equivocamos todos, Montaner Ya, ya, entendí, entendí El problema que tuviste fue que llegaste, cantaste, estabas muy asustado Te traicionó, te traicionó, el nervio y no pasaste Pero, yo te voy a decir algo Tienes una voz de Kruner espectacular Es un tipo que estoy seguro que para donde quieras girar Te va a ir espectacular, sobre todo haciendo este tipo de música Te felicito y espero que te vaya extraordinariamente bien en tu camino Porque eres muy pero muy bueno Muchas gracias Fallamos aquí, fallamos Fallamos vosotras Gracias Hasta pronto Precioso Yo te juro hubiese cantado esa canción y me daba vuelta Te lo juro Yo también Hubiese cantado esa canción y me doy vuelta Los nervios, los nervios Más que orgulloso Mira, cantaste dos, no una Muy bien, mi amor Es verdad, lo que dice tu mamá Cantaste dos, no una Sí Porque ellos admitieron el error No, no, para nada, no es un error Esto es muy subjetivo, es de gustos No significa que no pueda cantar o que sí pueda cantar, digamos Nos vemos pronto Gracias